Principalmente tenemos dos gamas de aviones no tripulados, la gama de aviones blanco para aliestramiento de artillería antiaérea y la gama de aviones de observación, la gama Bucan, como pueden ver aquí, la gama Atlantic, para reconocimiento de fronteras, incendios, etc. Y aquí arriba pueden ver la gama Bucan, nuestro blanco aéreo de alta velocidad es Trap 3, cual entrará en servicio en enero de 2017.